Vamos de tema, chicos, porque nos vamos a una noticia que en realidad yo llegué a ver a la madrugada, digamos, estaba mirando tele, pero hoy nos sorprendimos seguramente muchos con este choque de Caleb Di Massi. ¿Quién es Caleb Di Massi, señor a señor? Porque no todo el mundo tiene por qué conocerlo. Es un trapero, digo, un músico que hace música popular latina, un ritmo que se llama trap, que en algún momento fue el más escuchado en la plataforma Spotify, donde escuchamos música. O sea que, y es, si se tiene contemporáneo de elegante. En realidad CRKT, que es una especie de trap con cumbia, un pibe que tiene muchísimos seguidores, pero que tiene también muchísimos problemas, sobre todo cuando maneja, porque no es la primera vez, estamos hablando de dos choques tremendos, donde él es culpable en menos de cuatro meses, porque tenés, en abril, venía por la del acceso oeste, chocó contra un patrullero y otro auto más, destruyó un Chevrolet Camaro, imagínate el dinero que maneja, que estaba en un Chevrolet Camaro, que debe ser un auto que está a 100 mil dólares, mínimo, no sé si no me veo corto, y ahora en un Audi TT, fíjate, ahí tenés la intersección de las calles Núñez y Alto Laguirre, Villa Urquiza, primero, dos cuadras antes, se atropella a un delivery, se escapa de ese incidente, obviamente no atiende al delivery, y choca a este Toyota Etios, que lo agarra, te digo, lo agarra ya cruzando, y le pega en la parte trasera, porque si lo agarra al medio, ahí estamos contando otra historia. Ahí va una familia... Y esto te lo quiero decir, porque con el tema elegante, ya me rompieron soberanamente las guindas, con el tema de que se lo persigue porque es morocho, y es humilde y tiene plata. No, señores, porque hacen lío, para no decir cagadas, porque este pibe casi mata a dos personas en cuatro meses. Sí, dos o más, porque la persona, digamos, en el auto había más de una persona, la situación fue, igual es, vamos a ir al móvil en un ratito, ya te doy sushi, y después vamos a contarles un poco más de la historia, porque él, en abril, cuando choca, como decía el Pampa, hace un costeo, como haciendo un llamado, diciendo, bueno, Dios me dio una oportunidad, evidentemente... Casi se mata. Él le dice a los seguidores, pero evidentemente él no la tomó, decime que voy al móvil. No, no, eso, justamente, que tuvo un accidente, que casi se mata a él también. Tiene 40 puntos en la cara, zafó, de casualidad, y dio un montón de mensajes. Es decir, él tiene la intención, por lo que muestra, lo que ha dicho, de cambiar o de dar un buen mensaje. Lo que pasa es que debe ser que hay algo que lo supera, llamémosle drogas o algo, así me dudar de la intención. Yo te digo, ahora en el móvil Tommy nos va a contar, pero pensaba lo siguiente, él, con Elegante, le hicieron una canción en homenaje al Nova. El Nova, un chico, digamos, que también pasamos acá, haciendo Willy en su moto, pierde la vida. Elegante, detenido, y él, bueno, casi matando a dos personas. O sea que hay que poner un poquito de foco en el tema. Tommy Munareto, en el móvil, en Visa Urquiza. Tommy, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tota? Buen día. Bien. Excelente. Bueno, ahora tenemos que contar esta historia terrible que comienza ayer a la noche, cerca de las 9 y media de la noche. Caleb venía con su vehículo circulando sobre la calle Núñez, que es en la que estamos nosotros, y dos cuadras más atrás es el primer siniestro, ¿sí? Que tiene participación una moto, una chilera Smash 110, una moto chiquitita, en la que aparentemente iban dos personas a bordo. Caleb impacta contra esa moto y decide continuar, es más, decide escapar, básicamente, y llegar hasta este punto donde estamos nosotros, que es Núñez y Alto Laguirre, que es a dos cuadras, ¿sí? Dos cuadras más atrás, impacta con la moto, llega hasta acá, y acá, en la boca calle, impacta contra un vehículo, pierde el control absolutamente del Audi TT que venía manejando, y es ahí que finalmente el auto impacta contra los vehículos que ya estaban estacionados, y son tres los autos que resultaron damnificados en esta situación, en este siniestro, ahora los vamos a mostrar. Uno de ellos pertenece a una maestra de inglés, que es acá de la cuadra, y apenas sucede todo, obviamente, que los vecinos salen alertados por la situación, el estrendo fue fenomenal, me decían los vecinos que se escuchó muchísimo, y por eso salieron a ver qué es lo que había sucedido, los ocupantes del vehículo en el que venía Caleb, todos se intentan dispersar y alejar de la situación y de lo que acaba de ocurrir, del siniestro, y entonces ahí los vecinos toman intervención, le dicen, no, 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 muchachos, no se pueden ir, no se pueden ir así como así, acaban de chocar todos los autos de la cuadra. La policía llega, empiezan a tranquilizar la situación, y ahí empiezan a intentar determinar quién era la persona que estaba manejando, porque en una primera instancia, chicos, no es que Caleb dice, sí, yo era el que manejaba el Audi, no, 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 él mantiene silencio, es más, se intentan alejar del lugar, intentan irse del lugar del siniestro, entonces la policía por eso tuvo que indagarlos acá, in situ y en el momento, y ahí pudieron determinar que era Caleb quien estaba manejando, se le realizó el narcotest, ustedes hablaban sobre el tema de las drogas. Se quería escapar, Tommy, de la moto que se llevó puesta, o sea, que acá también iba a ser lo mismo. Claro. Exacto, exacto, claro, totalmente. Ahora, una vez que los vecinos los detienen y demás, la policía empieza todo el procedimiento policial, que el Pampa lo conoce muy bien, y que una de las cuestiones que tiene es, primero, el test de alcoholemia, eso dio negativo, pero cuando llegó el momento del narcotest, ahí pudieron identificar que tenía marihuana en sangre, que tenía THC en sangre. Tommy. Entonces eso complica su situación. Tomi, ¿tenés idea de la licencia de conducir? Porque a mí me dicen que... Tengo entendido, Pampa. ...que no tenía. Ah. Que no tenía, sí. Tengo la misma información. Tengo la misma información, Pampa. O sea, entramos con... Y esto también es un llamado de atención a las autoridades y demás. Le sacamos la licencia al banquinero, que está perfecto. Claro. Pero este pibe, que casi mata a policías y a una persona en abril, vuelve a manejar drogado, casi mata a un papá con su chiquito de 10 años, y no veo que lo traten de la misma manera. Pero después dicen que... Se lo agarran con ellos porque... Sí, porque... Son... Son... Son ricos. No, al revés. Es eso, son... Y también igual tienen manera de averiguar. Estos pibes vienen subiendo fotos en las naves que tienen, viven grabándose en el... Digo, tienen manera fácil. Entrás al Instagram y simplemente ya ves si el chabón está conduciendo o no. Entonces digo... Es fácil localizarlo. Lo que dice Pampa, él...